¿Cómo encontró la provincia? ¿Cómo encontró la ciudad? Creciendo, progresando. Una gran voluntad de ir mejorando día a día. Y trabajamos creciendo la juventud tucumana que hoy se lleva adelante esta edición de Roquea que promueve el deporte, la cultura. Verdaderos compañeros comprometidos con la juventud y aprendiendo también de lo que ellos están haciendo para poder volcar también a nuestra gente, creo que es importante. El convenio que firmamos hoy también, esto nos va a ayudar a la colaboración y a la cooperación mutua. Pero lo más importante es que hoy esté acá Daniel con una visión y una mirada federal llevando a todos lados del país este espectáculo que es único, gratis para toda la gente. Esto es la verdadera política de inclusión social, cultural y deportiva. Tiempo de Tucumán tuvo un lugar muy especial en mi agenda de trabajo, así que todo el tiempo. Hoy a la mañana estuve temprano ya corriendo acá y me encontré con mucha gente y desde el día ayer y desde todas las actividades que hoy compartimos con Domingo.